El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los charros de Jalisco vs Caliente de Durango que corresponde al juego número 1 del 30 de julio de este año 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 7 y 30 de la noche y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma de YouTube exclusivamente en el canal de Caliente de Durango así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que Caliente de Durango se encuentra en la octava posición con 35 victorias y 54 derrotas mientras que los charros de Jalisco se encuentran en la novena posición con 35 victorias y 54 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!